¿Has oído hablar de los algoritmos? Estos están muy presentes en nuestro día a día, sobre todo en las redes sociales. ¿Pero qué es? Son instrucciones para realizar una tarea concreta o resolver uno o diversos problemas. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo donde los datos son los ingredientes y las instrucciones del mismo. En un mundo digital son imprescindibles, ya que las máquinas están programadas mediante algoritmos. Como los diferentes buscadores que encontramos por internet. ¿Por qué son importantes en la vida digital? Las grandes compañías propietarias de las redes sociales tienen un único objetivo, fidelizar a sus usuarios y que estos pasen el mayor tiempo posible conectados. Cuanto mayor es el tránsito de personas, más publicidad se difunde. Al mismo tiempo, se incrementan las ganancias y se genera lo que se conoce como capitalismo de datos. ¿Alguna vez habéis recibido publicidad de un producto que estabais buscando? Esto se debe a que los algoritmos como el Machine Learning aumentan los contenidos que vemos en función de nuestros hábitos como usuarios. ¿Cómo pueden conocer nuestros hábitos? Los datos personales son la materia prima esencial para que puedan ofrecernos lo que más nos gusta. Cuanto más datos reciban, más beneficios se obtienen. Tenemos que ser conscientes que los algoritmos escogen aquello que vemos. Es importante que tengas en cuenta tu privacidad en las redes. Y no regales tus datos personales, para que otros puedan hacer negocio con ellos. Síguenos en la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!